Bueno, estamos conectados, para mí un honor poder volver a entrevistarlo, te entrevisté hace muchos años atrás en una de estas kermés que se arman, ahora volvemos con estas kermés, por suerte después de este COVID, de esta pandemia impresionante, Sergio Daui, bienvenido a Rosario, bienvenido nuevamente a Dejaú, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, muy bien, mirá, mencionaste la pandemia que parece del pasado, pero tampoco es tan lejano, y sí, nuevamente estamos aquí en los escenarios, por suerte. ¿Cómo se vive esto de volver a los escenarios? Sí, la verdad, una gran alegría, porque la palabra incertidumbre fue un poco la clave de todo esto, que no se sabía hasta cuándo, y te digo que por ahí en estos momentos uno a veces se pone en contacto con el mundo, y parece que tampoco es algo que ha terminado, o sea que también esa incertidumbre, a veces uno no sabe si es porque uno se la imagina y la sigue, pero bueno, en principio estamos mucho, mucho mejor, y estamos programando, y no vamos a ir a Rosario, a Rafaela, estamos tocando mucho, y eso es una gran cosa, ¿no? ¿Cómo surgen los decoradores? ¿Cómo surge ese nombre? Mirá, fue así, de la misma manera que fue Los Redonditos de Ricota, o Patricia, un nombre así medio de fantasía, que nos pareció así gracioso, y lo avanzamos, y casi es una unidad también, la quermés redonda, y los decoradores, y es probable que siga cambiando. Bien, va evolucionando. Va evolucionando. Sergio, están llegando este 14 de mayo a la sala de las artes, 20 horas, ¿con qué se encuentran los rosarinos? Mirá, con un show, bueno, ya estuvimos, antes de la pandemia, ¿no? Y en realidad también, me acuerdo cuando ese lugar era Willy Dixon, estuvimos con Semilla, también haciendo nuestras cosas, estuvo muy bueno, o sea que el lugar es bastante... Familiar. Familiar, ¿no? Y mirá, se van a encontrar con un show de la quermés, que es un show en donde un poco sigue siendo un homenaje al público, en donde pasamos así un repertorio que relaciona a la otra vez que estuvimos, es diferente, porque lo vamos ayornando, y bueno, con invitados, y bueno, la verdad que a veces la fiesta que se genera a veces es medio inexplicable en palabras, pero realmente es algo muy disfrutable y en general es algo muy esperado, entonces también es... Estamos en eso. Ahora, te escuchaba decir que es esto de homenajear al público, creo que son la única banda, o los únicos que homenajean al público. No sé si los únicos, pero que realmente todos los seguidores son personas que han abierto su corazón, que han entregado todo a los redondos y han, a través de los años, imagínate, dejamos de tocar en el 2001. Bueno, pasaron más de 20 años y el candor, la alegría, el deseo de estar juntos y todo sigue presente, y por otro lado también se da este fenómeno transgeneracional, en donde está el abuelo, el hijo y el padre, por ahí mostrándose, dicen, ves querido, esto es lo que yo vivía cuando yo te quería contar, bueno, algo parecido, porque no vamos a... no vamos a... cada cosa es cada cosa, el redondo es el redondo, pero esto tiene una atmósfera que tiene que ver con las primeras épocas de los redondos, que son ámbitos pequeños, donde la cercanía con el público es bastante pronta, entonces, bueno, esta posibilidad que tiene la generación de demostrarse que era lo que se vivía en ese entonces, o lo parecido que era, está bueno, ¿no? Está bueno y es una de las características. La diversidad en todo sentido, la diversidad, yo creo que también, si esto tiene que ver con una palabra que es encuentro, también tiene que ver con diversidad, diversidad de generaciones, de miradas del mundo también, así que bueno, en eso es, en eso andamos. Bien. Sergio, 14 de mayo es la fecha, 20 horas la cita, Sala de las Artes, invítame al público de Rosario de alrededores para que los vayan a ver. Bueno, Rosario, la verdad que esta es una fecha muy esperada, pasó mucho tiempo y lo conseguimos. Es una suerte poder reencontrarnos nuevamente y vamos a tener una fiesta, creo que muy disfrutable. Estamos con muchas ganas de ir, de tocar y de poder disfrutarlo juntos. Así que el 14 de mayo ahí estaremos, nuevamente. Sergio, muchísimas gracias, para mí un placer volver a hablar con vos. Te mando un abrazo y nos vamos a ver el 14. Muchas gracias, hasta pronto. Chau. Nos vemos. Chau, chau.